La Plaza Cívica de Santa Clara, Coatitla, es uno de los lugares más emblemáticos del pueblo. Fue desde su fundación, punto de reunión de sus habitantes. En coordinación con el gobierno estatal, rehabilitamos este lugar para que sus pobladores disfruten de un lugar más digno y seguro. Estamos entregando de manera formal una obra del gobierno del estado, que es la remodelación integral del jardín. Porque esto es algo que nos va a ayudar a rescatar el núcleo familiar, embellecer los pueblos, dar seguridad a las mujeres, porque el alumbrado se rehabilitó de manera integral. Por eso es que muchas felicidades a Santa Clara, que ya puede gozar a partir del día de hoy de una plaza muy digna para los que aquí habitan. La plaza ahora cuenta con juegos para los niños, ejercitadores, bancas, sanitarios y un escenario al aire libre. Trabajamos para rehabilitar las plazas de los nueve pueblos de Ecatepec.